Aborto antes del matrimonio. Anabel Pantoja tildada de inmoral podría afrontar su peor condena. Desde su regreso de supervivientes, cuando se hizo oficial su romance con Julen Pereira, Anabel Pantoja ha estado en el centro del ojo público. Sus apariciones no dejan de ser polémicas y, en un contexto familiar un tanto complicado, la sobrina de Isabel Pantoja se está viendo fuertemente señalada. Anabel Pantoja se ha tomado un descanso de sus apariciones televisivas en Madrid y no hay garantía, de momento, de que regrese a supervivientes. Mientras tanto, la novia de Julen Pereira disfruta de unos días en Nueva York, después de que se la haya visto en un evento en su país relacionado con la moda, donde no dudó en posar muy sonriente junto a Julen. Pero la delicada situación de su padre, Bernardo, podría empañar la estancia de Anabel en los Estados Unidos, tal como lo describen varias críticas. De hecho, una fuente cercana a la ex concursante de supervivientes la tilda de inmoral, ya que considera que está viviendo una vida loca en la capital del mundo, mientras su padre continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, por problemas derivados de su diabetes. Una fuente que cita el diario La Razón hace hincapié en la mala actitud que estaría teniendo Anabel Pantoja frente a la delicada situación de su padre, además de su marcada distancia cuando Bernardo Pantoja necesita compañía. No se está comportando como una buena hija. Cree que por aportar algo de dinero ya tiene ganado el cielo, sin comprender que lo que más necesita Bernardo en estos momentos es su cariño. Pero está claro que prioriza sus viajes con su novio, Julen, por encima de la situación de su padre, comenta la fuente al citado periódico. Además, se la acusa de ver todo desde afuera, sin mínimo de delicadeza para acercarse a su padre en estos momentos. No vale con acercarse un día al hospital para hacer el paripé, y desaparecer después para seguir con sus juergas y viajes. Es inmoral que una hija se comporte así con un padre enfermo, no vale la menor excusa. Lo que cuenta es la realidad, y esa realidad es muy dura. Que le pregunten a Junco, la mujer de Bernardo, lo que piensa de la hija de su pareja, apuntan. ¿Quién es Annabelle Pantoja? Annabelle Pantoja es una colaboradora de televisión española, sobrina de la conocida cantante Isabel Pantoja, y ex participante del Realty y Supervivientes en dos ocasiones. Tiene 34 años.